Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH inauguró consultorio psicológico gratuito. El pasado miércoles se inauguró el centro psicológico ubicado en Campus Machala, donde se cuenta con profesionales en el área infantil, familiar y en terapia para la formación integral de la persona. Docentes atenderán en los consultorios. El centro de atención psicológica no solamente está dirigido para una persona, sino como lo dice el proyecto centro integral de atención psicológica de la persona. Este centro no solamente se atenderá a personas de cierta edad, como lo dice integral de la persona, está dirigida a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, terapia de pareja, terapia también familiar. El horario de atención está programado que sea desde la mañana, en jornada de la mañana y también en la tarde, pero dependiendo del tiempo que tenga el docente en el área de especialidad. El servicio que ofrece la carrera de psicología está abierto a cualquier público y no tiene ningún costo. Estudiantes aseguran que es un beneficio y una oportunidad para desarrollar sus prácticas preprofesionales. Ser partícipe de este consultorio y poder intervenir, poder hacer las prácticas, poder hacer pasantías y eso, en este caso de vinculación, es una herramienta muy buena para nosotros como estudiantes. Carrera de Comunicación desarrolló sexta edición del evento denominado Café Comunicacional. El pasado viernes 8 de febrero se realizó la sexta edición del Café Comunicacional, organizado por séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social. El evento se llevó a cabo en el Centro de Arte y Cultura Luz Rivera de Mora, en el cual se presentaron los proyectos realizados por todos los semestres de la carrera. Jennifer Ramón, coordinadora del evento, comenta. Los estudiantes que son partícipes de este Café Comunicacional son desde primero hasta octavo semestre, pues que esta mañana van a exponer los mejores proyectos que ellos han desarrollado durante todo el periodo académico. El principal objetivo es que la ciudadanía machaleña y sobre todo los otros estudiantes de los diferentes semestres conozcan en sí lo que se trabaja los estudiantes durante todo el periodo académico. Ellos desarrollan diferentes proyectos que en realidad en esta ocasión están basados en tres categorías, como es investigación, perfil profesional, innovación o creatividad, que de una u otra manera estos proyectos aportan en una parte a la sociedad. Este Café Comunicacional expone, brinda el espacio para que los estudiantes tengan a conocer sus mejores proyectos porque los trabajan en el aula de clase y que no solo se queden en esas cuatro paredes, sino que también tengan a conocer a los asistentes que hoy han venido al Café Comunicacional. Vienen desarrollando desde el mes de diciembre. Nosotros hemos impartido diferentes roles conociendo las habilidades de cada estudiante. Es decir, por ejemplo, si los chicos son buenos en cámaras, los hemos designado al equipo de producción, al equipo de oficiantes, al equipo de prensa. Se premiaron tres categorías, obteniendo sexto semestre el premio a perfil profesional con el tema Mujeres de Oro, octavo semestre el premio de innovación y creatividad con el tema Banana Producciones, y segundo semestre el premio de investigación con el tema Observación de Medios en Cerro de Arcos. Carrera de Artes Plásticas desarrolló ciclo de experiencia y exposiciones. El día martes 5 de febrero se realizó la exposición de Woody Payne y Arte con el tema de Tendencias de Profesiones para los Próximos Años en el Salón Auditorio del Campus Machado. Este evento fue organizado por quinto semestre y docentes de la carrera de Artes Plásticas, donde se contó con la participación de la doctora Marta Fabiola Rizo González. El docente Robinson Miguel Benítez nos indicó el objetivo de la realización del evento. Bueno, por lo general acostumbro a hacer este tipo de eventos con mis estudiantes al finalizar el semestre. El objetivo es dar a conocer a la comunidad universitaria y al público en general de lo que se está haciendo en la carrera de Bellas Artes en las aulas. Bueno, aquí tenemos dos cursos, tercer semestre y quinto semestre. Los de tercer semestre, con la asignatura de discurso del cuerpo, están trabajando el Body Payne, en la cual vamos a ver un desfile, cuerpos pintados. El objetivo del Body Payne y discurso del cuerpo es dar a conocer al público una nueva forma más de hacer arte, no solamente dibujando, pintando en una cartulina, sino también en el cuerpo. Y los chicos del quinto semestre, ellos en cambio con la asignatura de Historia del Arte 3. Carrera de Medicina organizó simposio. Este viernes 8 de febrero se realizó el simposio Riesgo de Reemergencias de la Malaria en la Región Fronteriza Ecuador-Perú, el cual fue organizado por dos profesionales de la salud comunitaria, coordinado con la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Amachala. El evento contó con la colaboración de investigadores nacionales e internacionales de universidades e instituciones de salud, asimismo con la presencia de un consejero del Consejo de Educación Superior. A ver, es muy importante dar a conocer los resultados de las investigaciones que se realizan en la academia, y mucho más cuando estas investigaciones son producto de relaciones interinstitucionales entre diferentes organismos, diferentes instituciones, tanto el Ecuador como el extranjero. En este caso se están presentando resultados de investigaciones, propuestas, que tienen que ver con enfermedades vectoriales, específicamente con el paludismo y el posible rebrote del paludismo en la zona fronteriza de Ecuador y Perú. En este caso es importante también para la Universidad Técnica de Amachala, como una universidad de vanguardia en la provincia del Oro y en el país en general, sobre todo en el área de salud, el dar a conocer estas vinculaciones que tiene con otras instituciones muy importantes como son el mismo Ministerio de Salud Pública, pero también con universidades de Perú, con universidades de Estados Unidos, de donde se han hecho trabajos de manera conjunta para beneficio de toda la colectividad del Oro y del país. A continuación les presentamos las noticias resumidas en un minuto en el segmento Flash Universitario. La tarde del pasado viernes en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se llevó a cabo el convenio entre Integración Universitaria y SINAE, siendo partícipes el estudiante Giancarlos Ventimilla representando al IU y Amilcar Guzmán representando al SINAE. Nuestro rector César Quesada Abad asistió hoy en la mañana a la inauguración de la Estación de Maricultura de la Carrera de Acuicultura. En la misma se realizará prácticas de cultivo, nutrición, fisiología, biología y reproducción de peces, crustáceos y moluscos. El Instituto de Idiomas de la Universidad Técnica de Machala cuenta con nuevos laboratorios de inglés para que los estudiantes de las diferentes unidades realicen sus niveles de cursos intensivos que pide la respectiva carrera. El instituto cuenta ahora con el aval de Cambridge University Press. Estudiantes se muestran conformes por la renovación de las aulas. Desde el Centro de Arte de Luz Victoria Rivera de Mora, en la sexta edición del Café Comunicacional, hemos llegado al final de su noticiero semanal, Unmach Informa. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. DIRCON, Dirección de Comunicación.